Yo soy una de esas personas que piensa que hay juegos que no hay que volver a tocar, que están bien tal y como están. Hay casos en los que las compañías hacen una especie de remakes encubiertos, como fue el caso de A Link Between Worlds, una secuela de A Link to the Past, con mecánicas nuevas, más contenido, y otra historia diferente, pero que conservaba mucho de su antecesor de Super Nintendo, como el mismo mapa, el viaje a un mundo paralelo, y varios personajes. Hicieron algo nuevo con una base que sabían que funcionaba, sin relanzar esa misma base con un lavado de cara. En otros casos, aunque se haga un remake del título, las empresas relanzan sus versiones originales, para que la gente pueda probar esa versión también, como es el caso de Capcom con Resident Evil 4, Konami con Metal Gear 3, o la propia Nintendo con Link's Awakening, el cual está en el emulador oficial, del servicio en línea de la consola. Super Metroid es uno de mis juegos favoritos, es uno de los que cimentó el camino a tomar para los Metroidvania, y quizás sea el título más icónico de la franquicia. Lo he rejugado múltiples veces, y siempre lo siento como si fuera la primera vez, es divertido perderse en su mapa, encontrar mejoras para Sanus, y descubrir secretos con los que no me había topado anteriormente. Pero, realmente pensándolo bien, es cierto que hay apartados que un remake podría mejorar considerablemente, no hay ningún juego perfecto, todos pecan en algún aspecto, y este no se libra de esto. Si vemos el recorrido de los remakes de Metroid, el siguiente en la cola sería Super Metroid. El 1 ya lo tuvo en Game Boy Advance, y el 2 en 3DS. Sakamoto, director de los juegos principales, no dio permiso a Mercury y Steam, los actuales encargados de la saga, de hacer un remake de Fusion, ya que según él, no lo necesitaba, así que quizás esa mentalidad la tenga presente con la tercera entrega. Aún así tengo que cocinar un vídeo, y aquí vienen mis ideas de lo que sería este remake, con adiciones que veo probables, y otras que me gustaría ver, por más improbables que sean. Supongo que Nintendo seguirá confiando en Mercury para desarrollar los títulos 2D, después de los buenos resultados de la quinta entrega, y de que Sakamoto esté contento con el trabajo hecho. A menos que la polémica de que hubo trabajadores sin acreditar molestase mucho a la compañía, pero no creo que manden esta relación al garete, se les haría más trabajoso buscar a otra desarrolladora de nuevo. Aunque espero que les hayan dado un toque de atención. Los dos Metroid de este estudio español, tienen en común un agregado que se siente que se mantendrá en la saga a partir de ahora, el contragolpe, un parry que sirve para aturdir a los enemigos, y hacer que sea más fácil acabar con ellos. No me extrañaría para nada que esto fuese incluido en una nueva versión de Super, con esto habría que cambiar a bastantes enemigos y jefes, pues deberían de tener un ataque, al que pudiésemos hacerle parry. Esto lo vería posible con enemigos débiles, como los zoomers, y algunos jefes como las estatuas chozo, esto para que sus encuentros expriman más cada movimiento de Sandus, y sea más sencillo navegar por el mapa, sin necesidad de pararte a eliminar enemigos mierderos. Hay varios jefes que no les vería mucho sentido ponerles un ataque posible de bloquear, ya que tal y como son funcionan bien, para enseñar al jugador varias mecánicas, tal y como agacharse o esquivar. Pero a otros no les pondría pegas el verles con esto, sobre todo para volverlos más interesantes, y para que les den una de esas animaciones donde Sandus se pone a dar saltos y disparar, que están bien épicas. Junto a esto, el tema de la movilidad vendría de la mano. El último juego cocinó bien duro aquí. Se sentía perfecto avanzar por el mapa, Sandus se sentía ágil, y liviana. Siempre he escuchado que Super tiene un movimiento desfasado, que se siente como si hubiera poca gravedad, y le evitas mucho, en retrospectiva puede que sea cierto, no es algo que me moleste, pero veo lo que algunos quieren decir. Con esto se volvería más rápida la jugabilidad, pero a su vez habría que hacer más retoques, como aumentar el tamaño de algunas plataformas, o terrenos, adaptando el mapa a la nueva velocidad del personaje, para que no se sienta que estás jugando un mod, de darle mayor velocidad al juego. Sumándole que cosas ya establecidas en la saga como agarrarse a los salientes, o apuntar de manera libre con el cañón, estarán implementados claramente, pudiendo dar una mayor variedad de puzzles o situaciones gracias a esto. La cosa que más me asustaría es el salto de pared, los últimos juegos lo han vuelto más fácil de usar, pero a la vez han tomado en cuenta el salto de fusión, con el cual no puedes rebotar múltiples veces en la misma pared. Super es conocido por tener varios sequence breaking, esto en resumen es poder llegar a una parte del mapa, donde en teoría no deberías de estar aún, es así sobre todo por cosas como el salto de bombas, correr en momentos concretos, y el salto de pared. En red hay varios de estos también, así que por una parte, tendría fe de que el equipo de desarrollo sabría lo que hay que hacer, y lo amado que es este apartado por los fans. Cambiar este movimiento por el visto en los últimos juegos, le quitaría un poco de gracia al título, sobre todo porque hay una zona en la que se te hace una especie de prueba para que sepas cómo usarlo, si lo vuelven prácticamente automático, esta sección perdería toda su relevancia. Con la aceleración diría algo parecido, el juego no debería de ponerte una pantalla en la cara que te explique cómo usarlo, a lo mucho vería admisible que al llegar a la zona de los animales, en la parte inferior de la pantalla te aparezca qué debes hacer, en el caso de que estés confundido, o el juego detecte que estás atascado. Otro agregado que, aunque Mercury lo use, ya se implementó desde cero misión, son las cinemáticas durante la aventura. Estaría encantado de ver escenas en varios momentos importantes del juego, como cuando llegas a Cebes, al ver que el metroid ha escapado de su cápsula de contención, al encontrarte con los jefes. Una cosa en la que este juego necesitaría una mejora sí o sí, es el apartado del mapa. Verdaderamente hay veces en las que no sé con exactitud si he obtenido una mejora o no, o si hay una pared que me bloquea un camino en concreto, haciendo que tenga que dar toda una vuelta para llegar a la zona que quiero. Un mapa con signos para cosas como los misiles, tanques de energía, puertas, y con capacidad de colocar marcadores sería de vital importancia, para una mayor comodidad a la hora de informarse en cada zona, dándole un color al mapa de cada región de Cebes, muy al estilo del mapa de ZDR. Y ya que menciono ZDR, otra cosa que vería probable es la inclusión de teletransportadores, para hacer más rápido el viaje del jugador entre zonas que ya ha visitado, volviendo más amena la búsqueda de ítems como misiles, bombas de energía, o tanques de vida. Algo que a algunos puristas no les gustaría ver, pero creo que a día de hoy ya es necesario, son mayores pistas visuales. Hay momentos del juego en los que se te obliga a encontrar pasadizos secretos para avanzar, muchos de estos están tan escondidos que acabarás colocando bombas, o disparando a diestro y siniestro, hasta encontrar el camino. En red esto se solucionó con parpadeos en el mapa, o con pequeñas bolsas de energía incrustadas en la pared. En lugares donde hay un objeto escondido, el mapa empezará a parpadear para avisar al jugador que hay algo oculto en esa parte. El caso es que no todas las paredes rompibles de Super Metroid están al lado de un objeto, por lo que ponerles texturas más diferenciativas, como de roca resquebrajada, o con marcas llamativas, lo volverían más cómodo para el público, sin volver loca a la gente, haciéndoles pensar que están atascados, o que les falta hacer algo más para continuar. Super no está construido de una manera tan lineal como Fusion o Dread, sé que he dicho que este último tiene Sequence Breakings, pero a su vez te guía de manera invisible, te deja un camino concreto a seguir tras haber acabado con un jefe, o al haber obtenido un objeto. Nada más haber hecho esto, te encontrarás algo a lo que casualmente ahora puedes acceder, te bloquearán otros caminos, o dejarán claro que ese es el que tienes que seguir. La tercera entrega es más abierta, con muchos pasadizos, y haciéndote dar rodeos largos una vez obtenida una mejora, para poder seguir con el juego. Mucha gente se marea con esto, y una manera de arreglarlo, sin quitar el factor sorpresa, o de exploración, sería poner un sistema de pistas, como en Prime, donde si tardas mucho en llegar al punto donde el juego quiere que estés, el traje de Samus avisará al jugador, de que hay algo sospechoso en una zona del mapa, dejando claro que debe de buscar una ruta para llegar hasta ahí. Aquí, aunque sea un juego en 2D, se podría mantener esta función, con mensajes en el mapa en el caso de que el juego sienta que estás perdido. Pasando a la parte de las habilidades obtenibles, todas son buenas, creo que sería de vital importancia mantener varias secretas, como lanzar muchas bombas a la vez, el poder especial de recuperar vida, o el rayo giratorio, esto lo digo para no sentir que le han quitado el alma al juego. Pero un poder que sí que cambiaría por completo es el visor de rayos X, con este Samus puede mirar a través de las paredes, pero usándolo pierdes la capacidad de correr, y cuando lo estés usando no puedes moverte, estás pegado al suelo. En las últimas entregas, se ha añadido el pulso radar, un poder con el que puedes ver que bloques son destructibles, no vería mal el añadido de este para sustituir al visor, pero creo que se podrían fusionar estos dos conceptos, concediendo la capacidad de usarlo mientras nos movemos. Se activaría al clicar en un botón de la cruceta del mando, pues Samus se manejaría con el joystick izquierdo, como es de esperar, pero le pondría una pega, que tenga un límite de uso, y funcionando con energía Ion sería la mejor excusa para hacer esto, dejándolo parecido al camuflaje espectral de la quinta entrega. Esto para que el jugador no esté todo el juego con este poder activo, y no haya ningún problema por usarlo continuamente. Aunque es cierto que sería raro tener un medidor de esta energía solo para esto, no se me ocurren más poderes del propio Super Metroid, a los que se les podría ligar esto, así que sería normal ver que trayesen de vuelta algunas antiguas, como los rayos potenciados, el escudo de energía, o el impulso súbito, para darle más sentido a este, pero en el caso de que no estuviesen presentes, cosa que me parecería raro, habría que minimizar el tamaño de la barra de Ion, para no abusar del visor de rayos. Me lo imagino como algo así, un círculo de energía que rodearía a Samus, y dentro de él tendría el efecto de los rayos X, para ver los caminos ocultos. Antes de pasar del tema del visor, algo que veo improbable, pero me gustaría bastante ver, es una especie de base de datos, de cada zona, enemigos, y más cosas del planeta. Algo como el escaneo de los Prime, donde se te da información de los enemigos, si te detienes a escanearlos con el visor, enseñándote qué son, y cómo se comportan, además de poder saber el contexto, sobre qué ha ocurrido con el planeta, si escaneas ordenadores de los piratas espaciales, o grabados de los chorzo que habitaban el lugar. Hollow Knight también tiene algo así, al derrotar a un número de enemigos concretos, irás rellenando el diario de un cazador con datos sobre ellos, donde se te explica qué hacen, o cómo han llegado a ser lo que son. Aquí esto también lo ligaría al visor, el de rayos X de nuevo, haciendo que además de servir para encontrar pasadizos ocultos, también tenga un componente de mayor rejugabilidad, haciéndote usarlo en zonas donde realmente no hace falta activarlo, pero que se te recompensaría por hacerlo con más información, y sería necesario para completar el 100% del juego, esto enfadará a algunos, pero os jodéis, aquí el del vídeo soy yo. Ahora sí, hablando de otros poderes de la caza recompensas, es uno en el que estoy en duda, los misiles, a partir de fusión que pasaron a actualizarse una vez obtenidos los super misiles, vamos, que ya no son dos objetos diferentes, son solo misiles. En super están divididos en dos, se podrían mantener, pues en Zero Mission se hizo así, pero le veo una pega, que no se me ocurre con qué botón alternar entre misiles, en red que yo recuerde todos los botones del mando tienen una función específica, así que podrían adaptarlo a como se activan las bombas de energía en la quinta entrega, si cargas mucho rato el disparo del misil, lo que saldrá será el super misil verde. Quitaría la posibilidad de ver el regreso de los multi misiles, pero no me quita mucho el sueño si os soy sincero. Realmente no parece un dilema muy grande, pero a su vez lo es, pues tener más variedad de ataques, siendo los más poderosos más escasos, le seguiría dando un toque de gestionar recursos al juego, sumándole que si los fusionan, muchos jefes se volverían un chiste andante, a Craig puedes ganarle con unos pocos super misiles, por lo que si los unen, deberían de cambiar el daño que hacen para que no estén rotísimos. En mi caso, preferiría mantenerlos por separado. Y ya que estoy viendo el gameplay de fondo, recuerdo que en super no había estaciones de recarga, de energía y misiles, bueno, si las había, pero eran tan escasas que ni las contaría, hay varios lugares que directamente están ahí para farmear vida y misiles, la solución a esto sería poner más de estas por el mapa, o que las salas de guardado hagan la misma función, en ocasiones se vuelve un tanto aburrido, el tener que quedarte quieto esperando a que enemigos débiles salgan de su madriguera, para acabar con ellos una y otra vez, hasta que hayas recuperado todo, es algo que fue solucionado fácilmente en la cuarta entrega, un cambio acorde a la evolución de la franquicia. El siguiente punto lo considero de los más importantes, a la hora de sacar una nueva versión. La presentación. El juego tiene una ambientación muy buena, y al transicionar al 3D hay una posibilidad de que se pierda. El trabajo hecho en los fondos de la quinta entrega me pareció bueno, lleno de detalles, como plantas moviéndose, animales campando a sus anchas, maquinaría construyendo cosas, y demás, que te mostraban sobre lo que se hacía en esa región del planeta. Aquí, con un juego tan legendario como Super Metroid, un trabajo así, o de un mayor nivel sería necesario, para transmitir el toque siniestro y oscuro del planeta, pero a su vez su majestuosidad, como la frondosidad de la naturaleza en Brimstar, las cavernas de lava de Northair, o las criaturas que merodean en las sombras de la nave hundida. Quiero ver el mundo a detalle, con sus cosas únicas. A su vez, la música, ya la han remixeado tantas veces, que no le tengo mucho miedo a que destrocen este apartado, pero que no la caguen aquí, es una parte importante de moverte en el mapa, no quieres escuchar esos temas tan icónicos destruidos. En cuestión de añadidos, los otros remakes les dieron más lore a los Chozo, jefes nuevos, y zonas nunca antes vistas, por lo que quizá aquí podría ocurrir igual. Algún jefe nuevo, como los piratas elementales o los oscuros vistos en los Prime, que tenían la capacidad de volverse invisibles. Dándoles un estilo de combate parecido al de los guerreros Chozo, de obligarte a guardar distancias con ellos y estar atento a todos sus saltos. El regreso de varias criaturas de Zero Mission, e implementar Chozo de A en el mapa estaría genial, para aumentar la exploración, aprovechando que los dos juegos ocurren en el mismo planeta. Y que Mercury ya ha referenciado a la saga Prime en la línea principal de la franquicia, con el jefe final de Samus Returns, sería un agregado interesante de ver, con lo que podrían aclarar la diferencia entre los piratas, que vivían en el planeta de los piratas, los que siempre salen en los Prime vamos, y los cebesianos, que en los juegos clásicos siempre los ponen como los únicos soldados pirata que existen. Se sabe que Retro Studios quería incluir a estos en los Prime, pero al final no aparecieron nunca, por lo que estaría bien una explicación de por qué los piratas comunes, por llamarles de alguna manera, no estaban presentes en ese planeta, quizás añadiendo una especie de post-game como el del remake del 1, donde ahí los cebesianos aparecían por primera vez en todo el juego, pero en este remake del 3, en vez de aparecer los cebesianos, aparecerían los piratas del Prime, para vengarse de la destrucción del planeta, y así darles un final definitivo a esta raza de seres, ya que en teoría, después de Super ya no hay más de estos. El mapa de este epílogo podría ser una pequeña estación espacial, estilo la Ortheon, todo esto ya lo vería bastante difícil de que apareciese, pero hey, ya dije al inicio que habría sueños húmedos, por lo que había que incluir alguno que otro. Otras cosas que ya veo más posibles son selecciones de dificultad, una oleada de jefes, y más recompensas por completar el juego en su totalidad, en el original solo te ponían a Samus encuerada, que no me quejo ni nada, pero algo como la historia chorzo del remake del 2 sería bienvenido, pudiendo mostrar que hicieron los piratas en su regreso a Cebes, y como es que reconstruyeron a Mother Brain para ser aún más poderosa. La verdad, es que haciendo el repaso de temas, tampoco estaría tan en contra de un remake, aunque apreciaría más una continuación de la quinta, y que no se andasen por las ramas. Pero es cierto que hay apartados a mejorar, que a día de hoy podrían ser corregidos fácilmente, como el tema del mapa menos detallado, de cualquier manera, al final sigue siendo un señor juegazo de pies a cabeza, con sus pegas y todo. Lo puedes jugar a día de hoy y no te vas a querer matar, a diferencia del primer juego, que ese ya está bastante más anticuado. Diría que también podrían hacer algo estilo Between Girls, como dije al inicio, pero el propio Super Metroid ya es un remake encubierto de Metroid 1, y eso que a Metroid 1 ya le dieron uno oficial, además de que el planeta Cebes ya no existe, y a su vez, Metroid Prime es una especie de adaptación de Super en 3 dimensiones, no es igual claramente, pero tiene muchas cosas parecidas. Quien sabe si Nintendo encargará a este equipo español un remake de esta legendaria entrega, últimamente andan sacando bastantes, no creo que esté en sus planes de relanzamientos más pendientes, sobre todo con Prime 4 más cerca que nunca, pero a saber, están revitalizando bastante a la saga, después de Beyond tendrán que traer más contenido, y aquí estaré para gozarlo. Sin nada más que decir, mentira, tengo que recordar a todos los que, estén viendo el vídeo que jueguen Metroid, que es Peak Videojuegos. Ahora sí, ya sin nada más que decir, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!